¡Oh! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Con amor, con amor, con amor, con amor! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Adiós! En esta sabiduría de quiero bailar, aquí el telemicro quiero conocer. En esta sabiduría de todo el mundo con la mano arriba, la familia con el micro arriba. En esta sabiduría de todo el mundo con la mano arriba, la familia con el micro arriba, la familia con el micro arriba, la familia con el micro arriba. ¡Con mentiras! Arriba. Merece bailar, suéltala. Suéltala rubio suéltala Todo el mundo con las fuerzas, con las fuerzas, con las fuerzas, Con las fuerzas ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Y ahora quiero ver la charla con la Navidad. La Navidad de la Inciente y las fiestas del micro. ¡Bomba, bomba!